Chicos, sean bienvenidos otra vez al canal del Choni. Aquí les presentaré otro unboxing del nuevo teclado que formará parte de mi setup. A ver si a ustedes les gusta también y se animan a comprarlo. Este es el teclado mecánico HyperX Aloy FPS Pro con switches Cherry MX rojo. En varias reviews he visto y las recomiendan bastante. Para el gaming y bueno, por eso también me animé a comprarlo. Ya que solo tenía un teclado básico, además la marca de este teclado es auspiciador de los mejores equipos de gaming a nivel Pro. Bueno, entonces empecemos con el video. Como pueden ver, el teclado viene en una caja bien presentada donde se puede apreciar que viene en el formato Tenkyless. El cual no incluye el pad numérico, haciéndolo más pequeño y ocupa menos espacio. En la caja también nos especifica que este modelo viene en inglés, por lo tanto no viene con la letra Ñ. Y en algunas teclas cambian, pero más adelante les mostraré cómo podemos configurarlo en español latino. Y este modelo además viene como dije con switches MX color rojo, que es para gaming. Y vemos también a un lado que HyperX es patrocinador de equipos eSports. En la parte de atrás también nos indica que este teclado tiene una estructura resistente de acero. Viene con cable extraíble, incluye efectos de retroiluminación y es 100% anti-ghosting. Bien, vamos a abrir la caja. Y al abrirlo vemos que el teclado se encuentra dentro de una bolsa. Vamos a sacarlo y sí, es algo pesado, quizás por la estructura metálica con la que viene. Y se nota también la calidad del producto al tocarlo. Ahora lo vamos a poner a un lado y vemos que más tiene la caja. Ya encontramos el manual de usuario que luego leeremos. Y por último encontramos su cable. Cable que es trenzado, también se nota la calidad en su cable. Pensé que iba a ser como los demás teclados que vienen con un cable simple nada más. Pero la calidad en el cable también es muy notoria. La entrada del cable va desde un USB tipo A a mini USB. Y ahora... Ya veremos el teclado, lo retiraremos de la bolsa. Y como dije, se nota la calidad y en el peso también. Vas a notar que no mienten con la estructura metálica. Se ve muy bien este color en negro mate que trae. Como ven, no es muy grande este teclado. Y ahora por la parte de atrás viene con un sticker de la marca HyperX. Y algunas especificaciones más del teclado. Además, aquí están las patitas para ajustar. El nivel de posición que solo serían dos. Y también están cuatro gomas antideslizantes. Bueno, ahora vamos a encender este teclado. Este teclado viene con 87 teclas inglés, por lo que no incluye la letra N como dije al principio. Pero en nuestra PC, con nuestro sistema operativo, podemos configurarlo en español así como está viendo en la pantalla. Así de fácil se hace. Presionaremos la tecla correspondiente a la tecla N como normalmente estamos acostumbrados que está al costado de la letra L. En la parte superior también del teclado, como ven, trae teclas multimedia que podemos activarlas con la tecla Función. Y además cuenta con el modo Game Mod. Presionando la tecla Función más el F12 con el que se deshabilita la tecla Windows que por error a veces jugando nosotros presionamos. Y además con esto activamos la función Anti-Ghosting. Como ven, también el teclado no es muy ancho y los switches RED brindan una excelente velocidad con movimientos más suaves y silenciosos. Y a mi experiencia, aún me falta acostumbrarlo. Y ahora aquí les dejo una muestra de sonido de este teclado y si quieren escucharlo más a gusto, pónganse sus audífonos. En cuanto a la iluminación de este teclado, es solo de color rojo el cual podemos personalizarlo con la tecla Función y las direccionales. En intensidad de brillo lo podemos regular con la tecla Función, más las teclas hacia arriba y hacia abajo. Como ven, solamente tiene cuatro escalas de iluminación, desde la más bajita hasta la más fuerte, pero yo normalmente a mi experiencia uso la más baja porque la iluminación más fuerte de verdad brilla mucho. Y con las teclas de izquierda y derecha, que son la flecha izquierda y derecha más la tecla Función, podemos cambiar entre los diferentes efectos o modos de retroiluminación. Modos que van desde el efecto Respiración. El efecto Encendido, cuando presionamos cada tecla individualmente. Efecto de Expansión. Efecto de Expansión. Efecto de Movimiento. Y para los gamers, un modo que te deja encendido solamente las teclas que usamos para jugar y las demás teclas ya están apagadas. Aquí pueden ver los switches MX color rojo que trae este teclado. En cuanto a las K-Caps, están hechas en plástico ABS y lo único malo que he encontrado en este teclado ha sido las K-Caps. Que sí están hechas muy bien, pero usándolas ya varios días se quedan manchadas de la grasa de nuestras manos. Aquí pueden ver quizás solo eso. Aquí lo pueden ver. Quizás he encontrado solo esa contra en este teclado. Claro que si limpias un poco las K-Caps no hay problema, pero sí quedan bien impregnadas las manchas de nuestros dedos. Además, más adelante pienso cambiarles las K-Caps solo por este motivo. En cuanto a qué me pareció este teclado mecánico, es muy bueno en lo referente a calidad-precio. Yo al querer comprar ese teclado no sabía si comprarlo o comprar el teclado Red Dragon Kumara. Que está unos soles más el Kumara, están como 2-3 soles. Y como este estaba algo menos de precio, la verdad no es mucha la diferencia. Preferí este teclado, por lo bien que se habla de este teclado. ¿Y para qué? No me arrepiento de la compra. Solo falta acostumbrarme aún, ya que es mi primer teclado mecánico. Si lo compras no te arrepentirás de esta compra. Ya que por el precio cómodo, creo yo, para un teclado mecánico recibes buena calidad en el producto. Si quieres comprarlo, el precio de este teclado lo encuentras entre los 262 soles en Cerco Plus, 266 soles en C&C Computers, donde yo lo compré. Y también he visto precios en niño, que van desde los 270 hasta 350 soles. Así que ya quedan ustedes a revisar las páginas y ver qué precio les conviene. Y bueno, si alguien tiene el teclado Red Dragon Kumara, que también es mecánico y por el mismo precio, como les digo, por 2 o 3 soles nada más varía con el precio de esta HyperX. Comenten en la parte de abajo si vale la pena o no adquirir ese teclado. Bueno chicos, espero que el video les haya gustado. No olviden de suscribirse, dejar su like y aquí en la pantalla o en la descripción les dejo mis redes sociales. Y espero me apoyen siguiéndome y hasta el siguiente video. ¡Gracias!